¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en eso como que nos equivocábamos, porque bueno, yo más, yo todo lo hacía en avanzando, pero no me había dado cuenta que eran quedando, y eso fue un problema al principio. Tenemos que observar mucho y reflexionar. Ver más los problemas y analizarlos bien, porque antes los leía rápido y no la entendía. No leí con atención el problema, lo leí rápido y entonces ya hasta después ya fui viendo que se tiene que leer con mucho cuidado para ver lo que se te está pidiendo. Quisiéramos agradecerles por habernos dado la oportunidad de haber trabajado con ustedes. Quisiéramos que hubiera sido más tiempo que pudiéramos haber estado con ustedes, pero esa es la percepción que nosotros tenemos. Lo que queremos saber es cómo se sintieron, qué es lo que piensan de esta forma de trabajar en relación tutores. Posiblemente no todos tenemos ni las habilidades ni el perfil que se supone nosotros deberíamos de tener. Sin embargo, uno de los propósitos principales de la tutoría es que aprendamos juntos. El trabajar con ustedes, la forma de cómo se tiene que trabajar, pues llega la conclusión que hay que facilitarle a los muchachos el trabajo, ¿no? ¿Testimos de respuestas? No, no, no. ¿Entonces cómo es que aprendieron? No. Bueno, nuestra doctora que nos tocó, nos enseñó mucho, nos hizo muchas preguntas, que bueno, antes en primaria no nos decían. Te explican más a fondo y no te explican así a corrido. En este momento yo me encontraba, por ejemplo, con Yasmin y con Dani, con unos aprendizajes totalmente disparados. Dani, así, bien movida y esto y lo otro, y Yasmin es un poco más reservada. Tiene muchas ganas de aprender, pero se le complica un poquito más. Con ella tuvimos, tenemos todavía, es más, todavía no terminamos, ¿verdad, Yasmin? De concluir con el conocimiento porque a ella le cuesta un poquito más trabajo. ¿Por qué? Porque no tiene antecedentes. Entonces eso es lo que nos permite ir buscando material y aparte de que ellos sean novedosos, nosotros también. Buscar material que, con el cual nosotros hagamos que realmente el alumno comprenda lo que queremos. En lo que debemos de estar tranquilos es que a nuestro propio ritmo, cada uno, pero vamos a llegar. Aunque sea más despacio, otros, unos más rápido, pero todos vamos a llegar al punto donde queremos llegar. Entonces esa es la importancia de que no se quede ahorita nada más aquí la tutoría, sino que nos arriesguemos, maestro Octavio, nos arriesguemos a que el día de mañana nos vamos a ganar otro alumno y vamos a trabajar con él. Y a lo mejor vamos a cometer errores, maestro. Y a lo mejor a la primera no nos va a salir porque yo le aseguro que a lo mejor en su primera tutoría va a salir más que satisfecho boca abajo porque nos pasa. Pero hay que arriesgarnos para que en la práctica podamos ir mejorando. Por mi parte a mí sí me gustó porque como que aprende uno más y lo puede explicar a una persona que necesite tu ayuda. Por ejemplo, tus hermanos. Bueno, por ejemplo, mis hermanos yo pienso que cuando hay veces que no saben y yo como soy la mayor, pues luego me preguntan. Y ya ahorita con la tutoría puedo explicarles lo que yo ya aprendí y hasta ellos podrían también hacerlo así en sus salones y nosotros mismos también en nuestro salón para que los demás aprendan. Sí me gustó cómo trabajamos en equipo y pues espero que lo sigamos haciendo más adelante. ¡Gracias!